Aquí no se puede grabar, estoy grabando al escondido, porque es por cuestiones de seguridad. Bueno pues, normalmente yo no hago esto, pero es algo muy gratificante y realmente da mucho vértigo. Como pueden ver hay vacíos a todos lados. Música O sea, es que realmente es muy bueno. Salir de casa y decir, me voy este fin de semana y me voy a liberar de todo. Y me voy a encontrar un rato con la naturaleza y todo. O sea, realmente es algo diferente. Algo que le da nuevos aires a cada persona y en especial a mí me da muchos aires. Y me da una nueva perspectiva para recargar energías y todo. Entonces, se los recomiendo. Super bueno. Bueno, esto pues, va a falta esa acojonante, como dirían en España, acojonante montaña. Es la última de todas. Y me voy a meter por aquí un poco para grabar. Aquí como pueden ver hubo actividad humana, hicieron una fogata, pero no sé, como muy irresponsables porque se puede prender todo esto y un daño ambiental muy grande. Pero bueno, ya esto pues, no sé, disfruten de la vista. O sea, algo realmente muy bueno, muy inspirador. Y sí, por ese camino veníamos. Busco por allá. No sé, yo me siento muy bien, estoy muy cansado, de verdad. Todavía falta mucho, pero, 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 pero realmente es muy bueno. No sé, a mí me gusta. Y sí, pueden ver el sol que está súper fuerte y todo. Pero o sea, vamos en una trajeada muy bacana. Vamos a acampar por allá, vamos a hacer muchas cosas. Y ahorita que lleguemos a esa montaña de nuestro la vista, el día de allá y todo, y bueno, yo la disfruto mucho. Exacto. Mira, mira, guau. Mira, 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 mira ¡Suscríbete al canal! La del Mir tiene técnicas de supervivencia en el bosque, ¿no? Algo así. Bueno, ya subimos la montaña, ya estamos yendo como bosque adentro. Muy bacano, por cierto. Eso por acá es el paraíso. Exacto. Por allí no, eso es un pájaro. Y este pues... Como pueden ver, llegamos a dos caminos. Derecha o izquierda. Ah, no, lo dije al revés. Izquierda, derecha. ¡Qué gilipollas! Ey, ¿cuál es que era? El izquierdo. Yo por acá no me acuerdo. O sea, había dicho que era el izquierdo. No, pero es el otro. ¡Gilipollas! Ay, tío. Yo creo que es la derecha. Sí, tío. Se ve más prometedor. ¿Sabes por qué es la derecha? Warner queda hacia allá. ¿Sí? Claro. ¿Por qué no le hacemos a la piedra, papel o tijera? Vale. Bueno, en la derecha. Ah, no, pero es que con la piedra, papel o tijera no se puede ganar. Pues solo ha ganado una persona. Llamemos a Charlie Charlie. De Paco. No, es de Paco. ¿Qué pasa a este? No, no, Charlie Charlie. ¿Cómo ven? Charlie Charlie, ¿es incierto o derecha? ¿Sí o no? A mí no. ¡Vagabundo! Realmente, yo no sé qué hacer. Nos haremos en la incógnita. ¡Cete! Sí, te está reflejando en mi gafas. Eh, no sé, no sé. Venga, vale. Bueno, vámonos por la derecha. No, no dejamos que ir por el vagabundo. Pues, pues igual, eh. Que pasa lo que tenga que pasar y ya. No me importa. Exacto. Pues por lo menos no vamos a amanecer nuestras casas hoy. Vamos a romper la monotonía. Y ya. Ya descansamos un poco. Entonces vamos a... Bueno, pues veníamos por aquí caminando. Y nos encontramos este bello lago. Muy bonito. ¡Uf! Y esto aquí trae... Trae como otras piscinas. Vealas por allá. O sea, y es algo súper, súper, súper acojonante. Como dirían en España. Pueden ver la casa. Nos van a dar un poco de agua. Las personas son muy simpáticas aquí. Y nosotros también somos muy simpáticos. Y apuestos. Y creo que porque somos tan apuestos nos van a dar agua. Pero me encanta, me encanta esta casa. La señora. Ahí viene la señora. Y aquí están... Mis amigos los filipollas. Y aquí pueden ver... Un señor en un caballo. No, mentiras. Ya, por fin, por fin, por fin. Llegamos. Que viva España. Sí. Parque Arby, Copacabana, Edellín, Antioquia. Muchos bosques. Muy bacano. Wow, miren el sol como se ve a través de los árboles. Sí, eso es lo que pasa. Wow. Ahí es crepúsculo. Sí, yo creo que es el crepúsculo. Así que llegamos, llegamos. La señora hizo la película. Como te parece. Eso es el crepúsculo. Y ya ahí... ¡Ay, ay, ay, ay! Me está saludando en la alemana. ¡Heisen, heisen! Sí, al rey. ¡Heisen, hei! ¡Ey! Que no los crían. Parece que no es mi huevo. Ven aquí vamos a armar esto. Aquí vamos a armar esto. Bueno, este... O sea, realmente fue un día muy difícil. Muy difícil. Para... Para llegar acá. Eso, grabé tú. Tú se tuvo la policía. Sí. ¡Hola, mis nuggles! Sí. Ay, pero manténlo así para que grabé el sol. ¡Buen hombre! Y este, ¿cómo es? Cuéste la historia de cómo nos detuvieron. O sea, fue un día muy difícil. Fue de subir montañas y subir montañas. Porque esas montañas aparecían una detrás de otra. Y justo cuando fuimos dos, cuando llegamos acá, nos detiene la policía y nos dice que no vamos a consumir. Esa es tan ya psicóloga. Y que las entregáramos. Nos vieron cara de marihuanero. O sea, yo tengo cara de marihuanero. Sobre todo Daniel. ¡Jajaja! ¡Yo! ¡Pues yo! O sea, esa pinta vino de una pinta de vagabundo de que salió debajo del metro de Barcelona. Eso sí. Pero, pero, ya estamos armando el campamento. Mira nuestra carpa. Guarda esto, que lo guardes. Mira nuestra carpa. Tenemos este terreno para acampar. Enseguida llega más gente. Enseguida llega más gente. Y armamos la rumba con la gente para acampar. Y este... Y bueno, bueno, bueno. Me encanta, me encanta estar aquí ahora. Realmente me... Realmente me... ¿Qué quiere llegar hasta acá? Realmente estoy hablando con la administradora y me hice muy amiga de ella. Y a lo mejor me de trabajo aquí. No, que muy amiga. ¡Ja, ja, ja! ¿Ya son? Es que muy amiga, muy amiga. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Marea, marea! Estamos ya... Acampamos toda la noche. Se nos largó el agua. Se nos largó el agua toda la noche y... Se nos estaba metiendo el agua y tuvimos que salir a medianoche a... A nadar. A templarla sobre carpa, pero fue muy bacano porque había una tormenta y había rayos... por todos lados. ¡Grab! ¡Grab! O sea, y... Sí, aドン. No, lo que vimos por allá... Sí, eso. Sí, señores. Es de niños, pero... como sea nos vamos a tirar por ahí, porque nunca hay que perder la esencia de ser niños y si nos vamos a tirar y todo y esto continúa no hay sacerdote 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 hola, hola Belen hola estamos aquí no, nunca podemos grabar pero no vamos a... aquí no se puede grabar estoy grabando al escondido porque es por cuestiones de seguridad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!